¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de R.O.Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos confis les traigo una partidita de fondo En el cual pues bueno, vamos a hablar sobre la reputación que pues bueno, han quitado ya sea bien dentro del juego Pero ojo chicos, que no lo han quitado al 100% Ya que pues bueno, la reputación y eso porque me lo preguntaron en uno de los streams pasados Que por cierto, hago mis streams en mi canal de Twitch, ya saben que link aquí abajo en la descripción Pues bueno, resulta chicos que pues alguien precisamente ahí en el stream me había preguntado que si ya habían quitado lo que era la reputación Que porque habían quitado la reputación o que si ya no daban nada de reputación Entonces pues bueno, de esa manera, la única, digamos, lo único que han quitado es de que ya no te dan reputación por cada partida Digamos ya sea bien victoria o derrota Anteriormente, antes de esta actualización, habían dicho, bueno no, no dijeron, más bien Daban reputación conforme jugabas ya sea bien lo que eran algunas partidas En este caso, por ejemplo, si ganabas o perdías no importaba Simplemente te daban reputación Obviamente si ganabas te daban más y perdías te daban menos Pero ahora, después de que se vino esta nueva actualización Pues bueno, resulta que esa reputación ya no te la dan conforme vas jugando partidas Ahora, lo que tienes que hacer es básicamente estar subiendo de nivel Y cumplir lo que son los retos que te están poniendo ahí De que se ven vaya en la página o en la parte del lobby Ahí en el lobby aparecen los retos Y pues bueno, he sabido también que, bueno, no a todos les aparecen los retos Digamos que por lo general son a la gente de Switch, de Nintendo Switch A los que no les aparece ningún tipo de reto Y eso también ya me lo habían comentado en varios comentarios en distintos videos Pero, pues bueno, ya sabemos que la plataforma de Nintendo Switch Es la que más problemas presenta dentro de lo que son Bueno, más bien, por lo menos dentro de lo que es este juego de Raw Company Es la plataforma que más problemas presenta Ya que son los que más sufren en cuestión de errores, de bugs De, precisamente, de los retos de reputación y todo este rollo Pues bueno, aparentemente Pues son de los que más sufren en cuestión de este tipo de errores O que el juego de alguna u otra manera les vaya mal Digo, esto de los bugs es normal para todas las plataformas Pero en Nintendo Switch, pues bueno, suele pasar constantemente Incluso hasta los inicios de sesión Y eso es real, chicos Ya que, pues bueno, la verdad es que he tenido muchísimos comentarios En los cuales, pues bueno, presentan ese tipo de problemas Vaya, ¿no? Que el inicio de sesión Que tienen bugs Que tienen errores Que no les dan los retos para poder ganar la reputación O no les aparecen retos, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que después de esta actualización, chicos Han quitado lo que es la reputación por cada partida que juegues ¿Vale? Ya han quitado lo que es esa reputación Y la única manera en que puedes ganar reputación Es subiendo de nivel Y también cumpliendo los retos que te van poniendo Conforme va avanzando el tiempo Bueno, en este caso digo tiempo Porque ya saben que si cumplen un reto Se vuelve a poner o se vuelve a repetir otro reto Durante determinado tiempo Vaya, ¿no? O sea, en dos horas, tres horas Dependiendo de en qué momento hayas terminado Lo que es el reto O cuánto falte para poder actualizar Lo que es ese reto Recuerden, chicos Que los retos que ustedes no quieren hacer Los pueden cambiar ¿De acuerdo? Esos retos Ustedes lo pueden cambiar Dándole ya sea bien En lo que es en el reto Y pues bueno Por ejemplo Lo que es en cuestión de PC Le das un clic Donde está el reto Y te pone una leyenda Donde te dice Que si quieres realmente cambiar Lo que es ese mismo reto Entonces ya tú le pones que si Y automáticamente te cambia Lo que es este mismo Ojo, chicos Deben de tener mucho cuidado con eso Porque el momento de que ustedes Le dan cambiar ese reto Y por ejemplo Les pone a lo mejor uno que no les gusta No lo pueden volver a cambiar ¿De acuerdo? Ese reto nada más Si mal no me equivoco Lo pueden cambiar nada más Una vez al día No lo pueden estar cambiando Cada vez que ustedes quieran Y lo digo Porque por ejemplo Hay un reto Que pues La verdad es que yo creo Que nadie entendemos Ese tipo de reto Pero hay un contrato Un reto Como le quieran llamar Que se trata de golpear A 10 enemigos Por primera vez Entonces Pues bueno Yo cuando leí ese reto Yo pensaba que era Golpear a 10 enemigos Con el bat Con el hacha O con el cuerpo Con el arma cuerpo a cuerpo Pero resulta que no es así Conforme ha pasado el tiempo Me he dado cuenta Que supuestamente Al momento de tu golpear O dar el primer disparo Al primer jugador Ya te lo cuentan Como un golpe Digamos El primer golpe Vaya Realizar el primer golpe A 10 jugadores Que en este caso Al momento de que respawnean Al momento de que respawnean Y pues bueno Sueltas el primer disparo Y le das a alguien Creo Que eso es lo que te cuenta Como el primer golpe A eso es a lo que se refiere Lo que es ese reto Por lo menos Es lo que yo me he dado cuenta No es que tengas que pegarle Con el arma cuerpo a cuerpo Entonces Si quieres cambiar ese reto Que la mayoría A veces no entendemos Si quieres cambiarlo Lo puedes cambiar Pero ten en cuenta Que más adelante Te lo van a volver a poner Porque realmente No hay retos nuevos Realmente no han metido Retos nuevos Y aparte Pues bueno Yo creo que a la gente Tampoco no le da mucha importancia En cuestión de los retos Si hay nuevos retos Si hay nuevos retos Si hay nuevos retos o no Entonces simplemente Nada más por cumplirlos Para poder ganar Lo que es la reputación Y que no todos ofrecen La misma cantidad De reputación Que en este caso Por ejemplo Sería de 500 Otros te dan 400 Otros te dan Nada más 200 Y así Etcétera Etcétera Entonces Esa es la única manera Chicos En que ahora Vamos a poder ganar Lo que es reputación Vale Es la única manera En poder ganar reputación Y pues bueno Obviamente Subiendo de nivel Muy bien Entonces Pues bueno Hay unos Eh Eh Potenciadores De experiencia Hay unos potenciadores De experiencia Que yo pensé Que era precisamente Para eso Para poder Ganar más Yo sé que esto No tiene nada que ver Con el tema Pero simplemente Lo quiero agregar Por si a alguien Le interesa Hay unos Eh Hay unos Este Potenciadores De XP Que están en el pase De batalla Y muchos piensan Que es para poder Avanzar más rápido El pase de batalla Pero no Esos potenciadores Nada más son Para poder subir Ya sea bien Lo que es la maestría Y subir de nivel También Ok Nada más Es para eso Entonces ¿Qué tiene que ver esto? Pues bueno Yo sé que no tiene Nada que ver A lo mejor Pero de alguna manera Pues bueno Te puede ayudar A subir más rápido De nivel Y que de esa manera Pues bueno Te vayan dando reputación Entonces La verdad es de que A veces no me doy cuenta Cuanto te dan Por subir de nivel Pero creo que te dan 500 O 300 La verdad es que No recuerdo muy bien Si alguien lo sabe Espero me lo pueda dejar Aquí abajo En un comentario Pero si alguien lo sabe Pues bueno Me gustaría saberlo Pero recuerdo que eran Como de 300 a 500 De reputación Te dan por subir de nivel Entonces Son las únicas Dos maneras chicos De poder subir De reputación Bueno más bien De poder conseguir Lo que es la reputación Ok Y esa va a seguir siendo La manera de poder Este comprar Lo que son Los nuevos personajes Que van a salir O los posteriores personajes Que van a salir Porque me habían preguntado Eso en varias ocasiones En streams Que si ya habían quitado Este rollo Y que ahora Como iban a comprar Lo que eran Los personajes O los nuevos personajes Que iban a salir Pues bueno Esas son las únicas Dos maneras En que vamos a poder Obtener lo que es La reputación Muy bien Así es de que Pues bueno Espero poder haber resuelto Su duda chicos Espero que esta información Le sirva a muchos Porque yo creo que Bueno yo lo he buscado En internet Y nadie habla sobre esto Yo creo que ya muchos Se han de verdad Dado cuenta De como es el nuevo Sistema de la reputación Entonces pues bueno Esas son las únicas Dos maneras De poder obtener Esta reputación Tanto contratos Como de subir de nivel Y nada más Y los personajes Van a seguir siendo gratuitos Comprándolos Con misma reputación O en todo caso Por ejemplo Si no tienes reputación Pues bueno Gastar dinero Para poder Poderte comprar Madre mía Para poderte comprar Lo que es este personaje Muy bien Así es de que Pues bueno chicos Espero haber resuelto Lo que es su duda Espero que Pues bueno Realmente les sirva Esta información Y si es así Pues bueno Ya saben que Les agradecería muchísimo Ese like Todo rico Lindo Que ya saben que Se agradece Un montonazo Muchísimas gracias A toda la people Que me deja Su rico like De verdad Muchísimas gracias Chicos Por dejar ese Rico lindo like Que la verdad No les cuesta Absolutamente nada Y me ayuda A crecer En esta plataforma Del inframundo Perro Así es de que Pues bueno chicos Espero me puedan apoyar Con ese like Y pues no olviden O de ocupar Mi código de creador Chavit.kr En la tienda De Epic Games Muy bien Así es de que Pues bueno chicos Nos estamos viendo Los dejo con el resto Del gameplay Que es una partidita De fondo Que por cierto Le mando un saludote A mi A mi buen Confitón Luis Neiro Que pues bueno Me había comentado Sobre esta partida Que me había encontrado Él en una partida Pero yo la verdad Es que a veces No le presto mucha atención A los IDs Entonces ahorita Viendo esta partida Ya vi que si Efectivamente Allí está su ID Que creo que me dijo Que era Dardo Moreno Entonces pues bueno Mi querido Luis Neiro Te mando un super saludote Y un fuerte abrazo Crack Muchísimas gracias Por el apoyo Que siempre nos andas dando Ahí tanto en los streams Como aquí en los videitos Espero que hayas llegado Hasta esta parte del video Obviamente Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En un nuevo gameplay O directito Yo soy el Xavi Besito en su nalga derecha Cuídense mucho Pásenla chido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!